Bien, y CBS Health está pidiendo a los farmacéuticos en algunos estados que verifiquen que algunas de las recetas que proporcionan no se utilizarán para interrumpir un embarazo. Un portavoz dijo el jueves que las cadenas de farmacias recientemente comenzó a hacer esto para metorexacto y el misoprostol, dos medicamentos que se usan en los abortos con medicamentos, pero también para tratar otras afecciones. El portavoz Mike DeAngelis dijo que la política comenzó la primera semana de julio en Alabama, Arkansas, Idaho, Oklahoma y en Texas.